Muchas gracias, no quería desaprovechar la oportunidad para subir un momento. En primer lugar, para agradecerle acá a la representante del CEPA, a quienes están promoviendo el proyecto de Argentina. Igual, también felicitarlos, la verdad es que nos agrada ver a tanta juventud. Y queremos decirles, por parte de la municipalidad, está toda la disponibilidad, el deseo y la buena voluntad de poder contribuir, de poder colaborar con la juventud. Platicando acá con la compañera, realmente es muy grato y agradable saber, y principalmente la intención que conlleva este proyecto que se está realizando. Esperando que el esfuerzo de esta pareja, que realmente es sumamente ejemplar, también nosotros seamos parte de este complemento. Puede haber tanta voluntad de parte de las personas quienes donan, quienes se esfuerzan por tratar de darnos esta oportunidad. Pero, ¿qué pasa si de parte también de ustedes, de parte de nosotros, no existe tampoco la apertura y el deseo de poder seguir superándonos? Creo que es sumamente complicado también. Así que yo quiero aprovechar y pedirle a cada uno de los jóvenes, las señoritas, que son parte de este proyecto, que este experimento, si lo queremos ver, que se está llevando a cabo, podamos ser nosotros realmente los pioneros. No hay cosa más agradable que hacer uno, como muy bien lo decía acá, que rompa las esquemas, que en algún momento se dan. Y creo que ustedes son parte de ese esfuerzo y debemos de dar y hacerlo mejor. Igual aprovecho también para agradecerle acá a las personas que están dando la orientación, a los maestros, a los maestros, a los catedráticos. Creo que esperamos que puedan, ahí sí que descubrir los grandes talentos y las grandes habilidades que estos jóvenes también tienen. Así que, nuevamente, en nombre de la municipalidad, queremos manifestarles nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Le decía hace un momento, desde el instante que yo tomé la decisión de buscar la alcaldía, siempre lo compartimos y lo platicamos conforme. Lo que podamos hacer para bien de la juventud, enfocado al tema de educación, vamos a poner cualquier esfuerzo que sea necesario para poder aperturar, abrir las puertas que le permita a la juventud poder tener mejores y mayores oportunidades. Así que, una vez más, mil gracias y es un gran gusto realmente que nos visiten, que estén acá con nosotros la tarde de hoy. Y pues esperamos seguirlos teniendo por acá y al final de esta jornada que ya inició la semana pasada, pues esperamos que los resultados sean satisfactorios para quienes tienen esta ilusión y están brindando el apoyo y especialmente para ustedes, que creo que es el punto medular, que ustedes tengan mejores oportunidades hacia el futuro. Muchas gracias, es un gran honor estar acá con ustedes. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Este día, como digo, nació y el hecho de que se haya decidido Paxun como el lugar para hacerlo fue por la apertura de la disponibilidad que encontramos, tanto de parte de Jorge como de parte de la municipalidad. Si ustedes no hubiesen estado aquí, probablemente este proyecto no existiera. Entonces, también en nombre de todo el equipo que está detrás, le damos las gracias por tener la visión de pensar hacia adelante, de empezar el paso grande del proyecto y por permitirnos hacer esta aventura aquí en las instalaciones y esperamos no defraudarlo y que podamos siempre en conjunto utilizar a Paxun como un modelo de superación. Muchas gracias.